hola hola coleccionistas cómo están bienvenidos a su canal autos gadgets y más hoy tenemos una gran oportunidad para todos aquellos que quieran suscribirse al hot wheels collectors hay una pieza que todos alcanzarán es esta es ese gasser triassic 5 y ya va a empezar la venta puedes ver en dos segundos así es la manera de comprarlo y ya inicias tú la sesión aquí le das a explorar entonces te dice que lo puedes comprar hoy mismo está basado en un dinosaurio de hecho ahí lo podemos ver en la puerta está diseñado por brendon betuski creo a ver déjame confirmarlo si brendon betuski el nombre es triassic five triassic five este carro cuesta 25 dólares más el envío que son aproximadamente 31 dólares algo así como 630 pesos 680 si lo compras en eeuu si lo compras para enviar a méxico costaría un poco más y yo creo que unos 150 pesos más ya con envío a méxico lo importante de esta pieza bueno que es una pieza muy bonita ahí lo tenemos de hecho vamos a ver las fotografías la verdad que está muy muy bonita otra cosa es que todos van a alcanzar hasta dos piezas por cuenta entonces si tú quieres por ejemplo hoy iniciar en el real en el hot wheels collectors pues es el momento de hacerlo mira aquí está vamos a verlo en español es un dinosaurio así lo llaman y bueno diseñado por brendon betuski como te digo el diseño ahí está la verdad está muy bonito es una pieza muy bonita lo único que tienes que tomar en cuenta es que esta pieza se surtirá hasta dentro aproximadamente un año es decir hasta octubre septiembre octubre de 2022 pero bueno la seguridad es que pues si vas a alcanzar la pieza es decir que tendrías que hacer ahorita bueno tendrías que suscribirte al hot wheels collector aquí está a este socio le das clic y ya añadirlo por sólo 9.99 dólares algo así como 220 pesos bueno te suscribes y entonces te dará la oportunidad de comprar el carrito aquí lo tenemos comprar ahora comprar ahora y ahí está reserva se envía en o antes del primero de agosto de 2022 ahí está el dato para que lo tengas en cuenta si es que vas a suscribirte cuántos dice puede que pienses que murieron por tu viaje pero no es cierto habla de los dinosaurios el nombre es triasic 5 lo que ya dijimos brendon betuski el diseñador especificaciones espectra flame base samac viene empaquetado en una tarjeta de blister ilustrada embalada en una caja concha de car keepers se viene en blister no viene en acrílico 25 dólares más el envío límite de 2 por pedido límite de 5 por hogar o sea que si tú tienes 5 cuentas pues vas a poder comprar 10 10 piezas así que es el momento si es el momento de adquirir esta esta membresía de comprar esta pieza que está muy bonita pero tendrías que esperar mínimo hasta agosto del próximo año así que bueno ya tú sabes si si lo adquirirás es una pieza bonita los gases siempre son muy coleccionables en lo personal yo no voy a adquirir la yo me esperaré hasta agosto y lo compraré un poco más caro pero bueno ahí está la oportunidad inscríbete al material creations o al red line club y entonces podrás tener acceso a ventas como esta soy ángel de la garza que tengas excelente día gracias por visitar mi canal autos gadgets y más y nos vemos en la próxima transmisión adiós